El resultado que yo he sometido es saber que no fuera contigo Es haber malgastado mis horas en cuidarte y no lo has merecido Pero esto lo arreglo enseguida, voy a hacer lo que quieres mi vida Dejaré de ser la tonta de siempre, que todo, todo lo contiende Me equivoqué, lo sé, en serte siempre fiel Me equivoqué, también lo sé, en darte tanto amor Eres un hombre así, con ganas de sufrir Que para ser feliz, precisa puede ser Me vestiré y me iré, de día volver También me pegaré, verás, igual que lo haces tú El pecado que yo lo he cometido es saber que no siempre es tu abrigo Yo debí ser más dura contigo y dejar de que murieras de frío Pero sabes muy bien que te quiero con profunda pasión a lo bueno Y requieres más emociones, yo te las voy a dar Me vestiré y me iré, de día volveré También me friaré, verás, igual que lo haces tú Me equivoqué, lo sé, en darte tanto amor Tú eres hijo del rigor, muy bien, te haré sufrir Me equivoqué, lo sé, en darte tanto amor Tú eres hijo del rigor, muy bien, te haré sufrir Me equivoqué, lo sé, en darte tanto amor No, 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 no. Me equivoqué, lo sé, en darte tanto amor, tú eres hijo del rigor, muy bien se ha de sufrir. Me equivoqué, lo sé, en darte tanto amor, tú eres hijo del rigor, muy bien se ha de sufrir. ¡Suscríbete al canal!